Gracias por seguir con nosotros aquí en marco de referencia, continuando con nuestro comentario, nuestras noticias, aquí tenemos que el partido de la liberación dominicana califica de persecución política la acción del ministerio público en contra de varios ex ministros y directores generales del pasado gobierno. Así que veamos esta historia. El partido de la liberación dominicana ha calificado el apresamiento de sus dirigentes como una persecución política. Los ex funcionarios del partido de la liberación dominicana están detenidos en el palacio de justicia de Ciudad Nueva y la militancia de ese partido dice estar dispuesta a tomar las calles en su defensa. Bueno y como consecuencia de esto varios legisladores y peledeístas fueron a la fiscalía y hallarse en un lío del carajo. Vamos a ver. Momentos de tensión y de intercambios de piedras y bombas lacrimógenas se vivieron este lunes en el palacio de justicia de Ciudad Nueva cuando un grupo de dirigentes y militantes peledeístas intentó entrar por la fuerza al edificio que aloja la cárcel preventiva en la que desde el sábado permanecen Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y otros ex funcionarios del partido morado encartados por corrupción. ¡Vamos de culo! ¡Volvete el gobierno! ¡Vamos de culo! ¡Volvete el gobierno! ¡Volvete el gobierno! ¡Epa fuera que van! 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 Gonzalo querido, el pueblo está contigo y otras consignas, el grupo encabezado por figuras como el expresidente Jaime David Fernández y varios diputados llegó al palacio de justicia atribuyendo a reataleaciones políticas el nuevo caso de corrupción que involucra al círculo cercano al expresidente Danilo Medina. Solo ven una corrupción por un lado. Queremos preguntarle, ¿qué hay de la denuncia de Ángel loco de que le entregó 400 millones de pesos al expresidente? ¿Qué hay de la denuncia de varios expedientes que el presidente sometió a la justicia donde demostramos que este gobierno llegó con una campaña sustentada por recursos del narcotráfico? Decirle a nuestro pueblo que nosotros como partido lo que queremos es que se respete el debido proceso y que ninguno de esos compañeros que están hoy aquí detenidos pues tienen ningún peligro de fuga y que aquí realmente lo que tenemos es un PRM persiguiendo de una manera no la más correcta y que ellos lo que tienen que hacer es ponerle atención a esta crisis inflacionaria manifestantes quienes advirtieron que se mantendrán en las calles hasta que se haga justicia acusaron a miembros del partido oficialista de infiltrarse para desacreditar su protesta parece que un santo macho yo ni berenice y mi hermano tienen tiene un compromiso en el forcejeo entre policías y militantes peledeístas resultaron heridos los diputados luis enríquez rudy méndez y aracelis doñé y tres miembros de la seguridad del palacio de justicia la acusación preliminar en el caso calamar indica que los encartados incurrieron en asociación de malhechores desviación de recursos del estado prevaricación y otros delitos y siguiendo el mundo quizá con la misma práctica que han tenido es el tema de la semana si yo he visto que ha sido demasiado rígido la gente en la calle reacciona con cautela en torno al apresamiento de varios funcionarios del partido liberación dominicanas veamos esta historia la gente reacciona con cautela ante la acción del ministerio público del momento como puede ser una persecución política puede ser ajuste de cuentas puede ser el ajuste de partidos políticos en sentido general no porque si el que hizo la cosa mala tiene que pagar porque hasta la biblia lo dice la palabra de dios lo dice que el hombre dice la palabra de dios que por su fruto lo conoceréis circunstancia que todo el pueblo dominicano conoce algunos entienden que por estar cerca de un proceso electoral se podría vincular a una retaliación política puede ser que sí porque ellos ya estaban robando demasiado dinero de la de aquí de la presidencia para su propio beneficio entonces yo lo veo como un poquito mal y es todo bien que hicieran eso en un sentido se podría considerar como persecución política porque ciertamente estamos cerca de un periodo electoral y se puede considerar en algún punto de persecución política pero por el otro lado se supone que el gobierno implementó alguna medida para mejorar la transparencia del sistema de justicia en esta semana salió una información que ha estado pululando en las redes sociales que ya se han devuelto entre los implicados porque recuerda que son tres esos tres funcionarios más 15 están metidos en el lío y supuestamente ya se han devuelto más de dos mil millones de pesos como como dicen por ahí si se habla verdad si tú devuelves dinero no si se devuelve dinero porque entonces están admitiendo el hecho como dice un abogado no ya presión de parte relevo de prueba es una que habla mucho entonces eso quiere decir que ciertamente no sabemos no sabemos que tan profundo es esta red de corrupción pero definitivamente hay malos manejos porque ya se han devuelto más de dos mil millones de pesos y no lo han devuelto los cabecillas que generalmente son los que más ganan ahora bien y hay que dejar por supuesto que la autoridad trabaja ahora que pasa que también hay un matiz político tal y como dice el PLD porque yo digo eso la información que hay también es que ese expediente está hecho hace más de un año el expediente sí hace 10 porque estaba hecho pero que además no tiene involucrado a Gonzalo Castillo entonces los pledeístas piensan y con razón porque no están actuando sacerdotes están actuando políticos piensan que se lanzó a propósito ahora porque recién empieza la campaña y que además se involucró a Gonzalo porque Gonzalo es un símbolo del PLD porque todo el mundo sabe que fue el candidato a la presidencia que sacó con todas las dificultades que tuvo el PLD un 38% entonces no cabe la menor duda de que hay una estrategia marcada para bueno si se quiere porque pensar que no por un lado empezar a poner en cintura a los corruptos pero también de hacer daño políticamente y también el PRM aprovechar eso políticamente por eso el encargado de campaña Francisco Gabriel García llamó al Ministerio Público a someter a la justicia a el presidente del partido revolucionario moderno Ignacio Paliza por haber recibido dinero mal habido porque también el PLD bueno Arnold López dijo que le entregó 400 millones de pesos al gobierno pero también el PLD volvió a recordar que el PRM había recibido supuestamente dinero del narcotráfico y que también al igual que los miembros del PLD el PRM recibió dinero en la campaña pero dejemos que sea Francisco Gabriel García quien lo diga con el apresamiento de 19 personas entre ellas altos dirigentes del PLD ha estallado un debate entre esa entidad y el gobernante PRM Francisco Javier García del Comité Político del PLD dice que el Ministerio Público no actúa contra los corruptos de este gobierno dice Estados Unidos no nosotros Estados Unidos dice que en el actual gobierno hay corrupción gubernamental grave la pregunta es ¿dónde está el Ministerio Público Independiente? ¿Usted sabe dónde está el Ministerio Público Independiente? Despachando con funcionarios del gobierno porque las instrucciones al Ministerio Público Independiente las baja el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el presidente del PRD José Ignacio Paliza que van a la Procuraduría permanentemente a eso La justicia dominicana tiene un solo ojo al decir de Francisco Javier García Mimilo dijo en el interrogatorio que le dio dinero al PRM pero eso lo quitaron del interrogatorio ¿Cómo sabe usted eso? Porque aquí todo se sabe yo te dije Dani que aquí todo se sabe yo no le digo yo a ustedes que aquí todo se sabe todo el que quiera hacer algo malo no lo haga entonces ¿por qué Paliza no ha sido llamado para que declare ¿qué pasó con ese dinero? que dice el Ministerio Público que es un dinero ilícito Francisco Javier García recordó al presidente Luis Abinader que hasta que no pasa el entierro no se sabe quién es el muerto Fíjate es interesante todas estas actividades que ha habido que ha surgido esta semana y cuando uno hace un análisis de la corrupción y se va al libro más popular que hay en el mundo que es la Biblia tú te das cuenta que ambos ambos libros Nuevo Testamento y El Viejo tienen un sinnúmero de de temas que hablan sobre la corrupción en esa época y en esa época que estamos mencionando también lo menciona en los diez mandamientos y unas de los diez mandamientos son dos que dices lo bien es ajeno sin media tinta dice uno no robará no codiciarás los bienes ajenos no robará lo que significa que al ser humano en sentido general hay que ponerle control hay que cuando se está en una institución cuando se está en cualquier lugar donde se esté administrando cualquier tipo de bienes físicos bienes monetarios cualquier tipo de bien siempre van a ver este tipo de actividad siempre van a tener que poner el control a este tipo de actividad porque desde que inició el mundo el ser humano codicia lo ajeno ¿por qué digo esto? porque en definitiva esta sociedad en la que vamos marchando y lo que se está viendo ahora que se tome como referencia tanto para los jóvenes que vienen incursionando en la política como para los empresarios los empresarios porque se introducen en la política quizás a veces tienen quizás desconocimiento de los procesos políticos y en el caso de los jóvenes que vienen subiendo también para que ese comportamiento esa cultura que ha sido histórica no se le pegue para que no haya hagan acciones donde estén laborando o en cualquier institución o grupo que estén puedan hacer las cosas con honestidad yo se lo digo porque yo recuerdo siempre hago un análisis de los abuelos míos en una época cuando estábamos en un campo y nosotros buscamos un racimo de dinero de esos racimos que vuelan a la cerca o sea que se dan del otro lado a la cerca de uno pero que la planta está sembrada en otro lado y nosotros mochamos esa planta y la comenzamos a hervir en la casa cuando el abuelo mío llegó que ya estaba haciendo bolita estaba haciendo espuma y estaba casi hirviendo dice él que yo sepa no tengo plátano ¿de dónde sacaron eso? yo tuve que coger me mandó a llevarlo el plátano llévalo ya ustedes sacaron eso el caldero que está sirviendo y ponerlo ahí quizás en su teoría en su poco conocimiento él sabía que construir esos valores y esa creencia hace fuerte a una familia en este proceso en el que vivimos y es por eso que es interesante que la gente comience a ver esto que está pasando como historia sobre todo que el sistema judicial pueda tomar como referencia y poner en marcha los procesos como como se deben para que también la gente se sienta que está en su justo derecho y quizás en su justa participación dentro de los procesos que conlleva la ley pero sobre todo siempre hacer la cosa bien bueno pero déjame decir tú lo siguiente me emocioné mucho no no está bien hecho así es que seas un teórico del carajo tú estás metiendo un filósofo tú ahora bueno mira leonald fernández habló en esta semana porque también salió salieron un par de encuestas colocando altísimo el presidente de la república leonald fernández dice que no eso es mentira que ellos están en un empate técnico lo reitera y que la comida está acabando con con los pobres vamos a ver esa declaración es una una encuesta de la gala se llama es otra cosa y generalmente es una encuesta tendenciosa nunca ha aceptado usted puede buscar su historial y nunca ha aceptado con los resultados de presidente la encuesta que nosotros manejamos es que el actual presidente de la república no llega a un 40% de intención de voto una cosa es favorabilidad otra cosa es intención de voto nosotros estamos en un empate técnico 28 o 36% en términos de intención de voto y por lo tanto si las elecciones fueron mañana habría segunda vuelta y si hay segunda vuelta gana la fuerza el pueblo pero nosotros estamos aspirando a ganar el primero verano mira las encuestas en este momento como son referencias del momento y por muchísima sobre todo poniendo en práctica la percepción de la gente en un momento determinado a veces los que están en oposición yo siempre digo que normalmente siempre van a las flechas siempre van a ir donde el presidente de la república quizá con razón en la posición que se encuentra a nivel a nivel de la percepción de la población como decía el mundo con un 52% y lo que está en oposición dividido entre Leónel Fernández Martínez y otros que están aspirando que normalmente faltan mucho tiempo quizás para Leónel poder tener esa 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 certeza de estar en parte al presidente de la república por muchas variables que inciden en que un presidente siempre va a tener los números altos más cuando ha habido estabilidad agroeconómica hasta el momento lo que significa que hay que seguir viendo y sobre todo en la marcha de las acciones que el presidente está tomando en función de la población de bueno cuando él dice de hambre y no le gusta que analicen la economía porque entiende que a veces cuando tú haces un análisis económico y tú dices cómo está el gobierno cuando tú haces una referencia tú dices pero este gobierno está bien va marchando bien la característica de las acciones macroeconómicas indican que el gobierno va bien eso no lo digo yo lo dicen los índices económicos entonces y lo que vamos a decir aquí de cómo están la situación financiera en el país son muchas variables que hay que considerar y que luego quizás podemos profundizar porque nosotros vamos a hacer una encuesta para nosotros poder saber realmente cómo está la cosa en el mercado electoral bueno mientras tanto lo que tenemos es que ir a la pausa amén